No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Promesas de Dios. Señor Pedro 1, versículo 4. Muy bien, móviles, apagados por favor, acaba de sonar el móvil. Si te suena el móvil, la persona a tu lado te va a pegar. Recuerda, apaga el móvil. Es la palabra de Dios. Tenéis 23 horas del día para tener el móvil conectado. Ahora estamos con la palabra de Dios. Es una falta de respeto al Señor, estar prestando atención a otras voces. Bien, suena Pedro 1, versículo 4. El versículo que estamos estudiando en esta mañana no es un texto aislado. No, forma parte de un hilo de pensamiento en este primer capítulo. Pedro quiere que los hermanos de Asimenor disfruten de la seguridad de su salvación. Son salvos, pero tienen dudas. Tienen peleas internas. Entonces, Pedro lo que quiere hacer en los primeros cuatro versículos es darnos una base. Una base, y luego versículos 5, 6 y 7 van a ser mandatos éticos. Así que la base doctrinal, primeros cuatro versículos, y luego los mandatos éticos, 5, 6 y 7, van a ayudarnos a disfrutar de la seguridad de la salvación. La conclusión de esta primera sección se ubica en el versículo 10 y el 11, donde dice, Entonces, tenemos que leer versículo 4 a la luz de la conclusión en versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 nos dicen que Pedro quiere que la iglesia disfrute de la seguridad de la salvación. Así que todo lo que antecede al versículo 10 al versículo 11 tiene este propósito. La meta es darnos la seguridad de la salvación. Dice entonces que tenemos que hacer firme nuestra elección. Ahora, ya son elegidos, fueron escogidos por Dios, pero a nivel personal tenemos que hacer firme esta elección para disfrutar de la generosa y amplia entrada en el reino de los cielos. Es decir, no vamos a ir al cielo, oh, soy salvo, no soy salvo, he perdido mi salvación, tengo la salvación. No, vamos a entrar de forma abierta, generosa y amplia. Seguridad de la salvación. Una cosa entonces es ser salvo. Otra cosa es tener la seguridad de la salvación. Hay millones de personas que van a entrar en el reino de los cielos que no tienen la seguridad de la salvación. No obstante, si tenemos la seguridad de la salvación, vamos a disfrutar mucho más de nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Así que, siguiendo los tres puntos que están hoy en rojo, tengo tres puntos en este mensaje y son tres P's. P, P, P. Primer punto, promesa. Segundo punto, participantes. Tercer, tercera P, pecado. Con complicación de que dice lujuria, pecado. Así que, promesas, participantes y pecado. P, P, P. Fácil de recordar, ¿no? P, 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 P. Promesas, participantes y pecado. Bien, vamos a empezar entonces con las promesas. Por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Bien, la semana pasada vimos el versículo 3. Y a finales del versículo 3, Pedro nos habla sobre la gloria y la excelencia de Dios. Por medio de su gloria y excelencia, por medio de esto, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que Dios es glorioso, Dios es excelente. Y ya que es un manjar, ya que Él es una delicia suprema, Él en su bondad, en su virtud, nos da gloriosas promesas. Y son preciosas y grandísimas. Yo, os comento que estuve dos meses sin entender este versículo porque no era capaz de entender a qué aludía por medio de las cuales. La predicación expositiva es trabajo duro, ¿eh? Requiere de sudor. Pero Pedro aquí está aludiendo a la gloria, a la excelencia de Dios como la fuente de las promesas que Él nos da. Bien, Dios entonces nos da promesas. Pero, ¿qué promesas tiene Dios en mente? ¿De qué está hablando aquí Pedro? Antes que nada, está pensando Pedro en las promesas del Antiguo Pacto. Porque cuando él escribió Segunda de Pedro, ¿existía el Nuevo Testamento? No, estaba siendo redactado. ¿La Biblia de los primeros cristianos cuál fue? El Antiguo. Así que cuando Pedro alude a todas las promesas, está pensando principalmente en las promesas antiguo-testamentarias relacionadas con Cristo y con nuestra salvación. Y hasta estas alturas, en esta serie expositiva, hemos visto cinco sustantivos clave que van a salir aquí ahora en la pantalla. Que son las siguientes. En el versículo 1 nos habla de justicia y fe. En el versículo 2 nos habla sobre el conocimiento. Y la semana pasada vimos los dos conceptos de vida. ¿Qué quiere decir vida? ¿Os acordáis de la semana pasada? ¿Vida espiritual o? Sí. Regeneración, resurrección. ¿Y piedad qué quiere decir? Santificación. Regeneración, el nacimiento de la vida cristiana, piedad, el proceso. Vamos entonces a volver al Antiguo Testamento y voy a daros una cita, bueno, en algunos casos más de una cita, para que veáis que todo esto que Pedro nos ha dicho ya fue profetizado en el Antiguo Pacto. ¿Os acordáis lo que vimos anoche? La resurrección no solamente sale nombrada en el Nuevo Testamento. Vimos varias profecías del Antiguo Testamento. Salmo 16, Isaías 53, Osea 6 y Libre de Jonás. Y luego cuando hablamos sobre la Ascensión, ¿cuál fue el Salmo que Carmen leyó al empezar la clase de ayer aludiendo a la Ascensión? Al 24, la Ascensión ya fue profetizada antes de darse en el Nuevo Testamento. Todo lo que vemos en el Nuevo Pacto ya fue profetizado en el Antiguo. Así que empezamos entonces con el concepto de la justicia. Número uno, justicia. El concepto aquí de la justicia no alude a la nuestra. ¿La justicia qué es? Pues cuando tú preguntas a una persona, ¿tú vas a ir al cielo a morir? Pues sí, yo voy al cielo porque nunca he matado a nadie. Se está jactando de su justicia. Se cree buena persona. La Biblia dice que esta justicia es un trapo de inmundicia. Y necesitamos la justicia de otro, a saber, Jesucristo, para ser salvados. Pues bien, aquí tenéis una profetía del Antiguo Pacto que nos habla sobre dicha justicia. Isaías 53, versículo 11 dice, Justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién es el siervo profetizado en Isaías 53? Jesucristo. Jesucristo, pues, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí tenemos doble imputación. Que Chema no, que a él le encanta la doctrina de la doble imputación. Cristo no solamente quita todos nuestros pecados, ya que son imputados a Cristo. Simultáneamente Cristo nos regala su justicia para que seamos la justicia de Dios. Doble imputación. Tu pecado quitado y la justicia de Cristo imputada a tu cuenta. Gloria al Señor. Cristo lo ha hecho por amor a nosotros. Luego también hay otro texto que no he puesto, pero bueno, podéis apuntarlo. Zacarías 3, versículo 4, donde el ángel del Señor, Jesucristo, está en la presencia del sumo sacerdote Josué. Y le dice a Josué, el cual estaba vestido de vestiduras viles, Mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Josué, en la presencia de Satanás, el acusador, estaba vestido de vestiduras viles, pero fue justificado por la obra del Señor Jesucristo. Cristo le quita el pecado y encima le regala su justicia. Jesucristo es la justicia de Josué. Jesucristo es la justicia de Nicolás. Jesucristo es la justicia de Guzmán, de Ariel, de Ramón, de todos los salvos. Jesucristo es nuestra justicia. Todo fue profetizado en el Antiguo Pacto. Si no crees en la inspiración divina de la Biblia, ¿cómo explicas dichas profecías? Número dos, el segundo concepto mencionado por Pedro en el versículo uno es fe. Principalmente fe de los gentiles. Fe de los gentiles. Porque Pedro dice en el versículo uno que los gentiles han heredado una fe igualmente preciosa que la de los judíos. Así que, si un judío de pura cepa le dice a un gentil que su fe es tan valiosa como la suya, ¿por qué vamos a hacer caso a los judaizantes? Irónicamente, hay muchos gentiles judaizantes y quieren que nosotros nos hagamos judíos. Cuando un judío de pura cepa nos dice que vuestra fe es suficiente. Nuestra fe, entonces, es la fe de gentiles, como dijo Isabel, pues, en esta mañana. Bien, ¿dónde vemos esto profetizado en el Antiguo Pacto? Aquí tenéis dos versículos. Génesis 17, 4 y 22, 18. Dice, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿A quién está aquí hablando Dios? Abraham, Abraham, el padre de la fe. Según la profecía, En tu simiente serán benditas los judíos. Todas las naciones. Está profetizando acerca de la fe de nosotros los gentiles. Ahora, es cierto que sabemos que la simiente de Abraham es inicialmente Isaac, más el cumplimiento pleno de la profecía según Gálatas 3, 16. ¿Quién es? Cristo es la simiente de Abraham. Así que, Pablo dice, Si nosotros tenemos fe en Cristo, somos hijos de Abraham. Y no tenemos que circuncidarnos. Una buena noticia para todos los varones aquí en el culto en esta mañana. Gloria a Dios por Jesucristo. Nos ha librado de mucho dolor. Todo esto quiere decir que el plan de Dios siempre fue alcanzar a los gentiles. Abraham es la primera persona en la Biblia tachada de hebreo. Antes de Abraham, Abel fue salvado por gracia, siendo un gentil. Noé fue salvado por gracia. Melquisedec fue salvado por gracia. Naamán era de Siria. La viuda era de Sarepta. Rahab y Ruth eran gentiles. La ciudad de Niniveh fue recibida a misericordia y era una ciudad gentil. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios bendice a los gentiles una y otra vez, dando una especie de sombra profética de lo que tú y yo íbamos a experimentar en el nuevo pacto. Aquí tenéis dos promesas también mesiánicas relacionadas con la fe de los gentiles. La primera, Salmo 2, versículo 8, dice el Padre al Hijo, Pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. España es un cumplimiento de esta profecía. En esta mañana aquí están 70 personas salvadas por la gracia de Dios. Es el cumplimiento del Salmo 2, versículo 8. Cristo está reinando entre los gentiles. La segunda profecía, Isaías 42, versículos 1 y 6. Isaías 42, 1 y 6, dicen, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 6, yo el Señor te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Una y otra vez, Cristo iba a salvar a los gentiles. Y luego tenemos la profecía en Oseas 1, versículo 10, En el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Con los ojos, pues, del Nuevo Testamento, podemos leer estas profecías y entenderlas a la luz del Señor Jesucristo. E, irónicamente, lo que leímos hoy en el equipo de Alabanza, cuando estuvimos orando, les leí una profecía. ¿Cuál profecía, hermanos de la Alabanza, os leí esta mañana? ¿Cuál profecía, hermanos de la Alabanza, os leí esta mañana? Te irás en el calcañar. Así que Eva, al ser una mujer no judía, recibe una promesa de bendición mesiánica, redentora. Dios quiso obrar con los gentiles desde el mismo inicio. Así que todo lo que Pedro nos está diciendo en el Nuevo Pacto, la gran sorpresa, Dios quiere obrar con los gentiles, ya fue todo esto profetizado en el Antiguo Pacto. Y luego el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas gentiles fueron bendecidas por el Señor Jesucristo? Los de Retamar. ¿Sobre quién os hablé el martes pasado en el estudio bíblico? ¿Y de dónde era el hombre demoniado? Gadara. ¿Y quién me vi en Gadara? Cuyos a gentiles. Gentiles. Y le envía al gentil a predicar a Decapolis, una zona helenizada. Gentil. Cristo bendice a un hombre gentil. También en el ministerio de Cristo vemos un centurión romano cuyo siervo estaba sanado. Vemos también la mujer, Siro Fenicia, recibiendo bendición. Vemos la sanidad de un leproso samaritano. Una charla con una mujer samaritana. Un centurión romano que cuando Cristo está en la cruz confiesa públicamente, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cristo estaba trabajando y obrando entre los gentiles. Todo fue profetizado. Tercer concepto que aquí tenemos es el concepto del conocimiento. Así que hemos visto justicia, fe, todo profetizado. Y ahora, tercer lugar, conocimiento, que sale en el versículo 2 de Pedro. Dice Jeremías 31, 33 al 34. Daré mi ley. No sale el versículo entero ahí porque no cabía. Daré mi ley en su mente. La escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios, entonces, aquí entrelaza dos conceptos. Conocimiento de Él, y vimos la semana pasada, ¿cómo conocemos al Padre? A través del Hijo. ¿Cómo conocemos al Hijo? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña, o subjetivamente, escribiendo la ley en nuestro corazón, o a través de la Biblia. Así que conocemos a Dios, y este conocimiento asegura el perdón de nuestros pecados. Todo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Dios nos ha dado un nuevo corazón, conocemos a Dios, y por lo tanto nuestros pecados han sido perdonados. Todo fue profetizado. Y para acabar, conceptos 4 y 5, vida y piedad, voy a simplemente usar una sola profecía para aludir estos dos conceptos. Vida, explicamos la semana pasada, significa regeneración, nuevo nacimiento, el comienzo de la vida cristiana. Piedad es santificación, el proceso en el cual todos estamos metidos hasta que no venga el Señor. Y aquí tenéis una gloriosa promesa, que a la izquierda nos habla de vida, y a la derecha nos habla de piedad. Dice el Señor, la profecía por cierto está en Ezequiel 36, 26 a 27. Por lo tanto, la fuente de la santificación cristiana es la regeneración, el nuevo nacimiento. Por eso es una pérdida de tiempo intentar convencer a un incrédulo a obedecer la ley moral de Dios, porque no ha sido regenerado. No tiene una nueva naturaleza. Pero cuando una persona es regenerada, su deleite es andar en obediencia a Dios. Porque el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, según Romanos 8, versículo 7. Y también Pablo dice en 1 Corintios 2, 14, que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. Locura para él. Pero para nosotros, los que creemos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, hemos sido regenerados, y por eso queremos andar en obediencia al Señor, gracias a la fuente de la regeneración. Bueno, ¿cómo puedes tú entonces en esta mañana saber si de verdad has nacido de nuevo? Porque estás andando en obediencia a la palabra de Dios. Y la respuesta más radical sería, porque tienes un nuevo corazón. Porque tú ya no sueñas con las mismas cosas que antes. Las cosas que antes te apetecían, ya no te llaman la atención. Has cambiado. Ha habido una revolución en tu ser interior. Un buen ejemplo es el hombre gadareno, que prediquemos, ¿no?, ahí en Retamar, el martes. Antes de conocer a Cristo, ¡wow!, un lunático, un demente, un loco, y de repente viene el poder de Cristo sobre él, sentado, vestido, en su juicio cabal. Regeneración. Nuevo nacimiento. El poder de Dios. Y a partir de aquel momento el hombre fue santificado. Conclusión en cuanto al primer punto. Todas las promesas, pues, que hemos visto, las cinco palabras que Pedro nos ha compartido están todas sacadas directamente del Antiguo Testamento. Pedro nos está diciendo, no os estoy predicando nada nuevo. Todo ya fue escrito y profetizado. Cristo, entonces, nos da su justicia. Cristo nos da fe. Cristo nos da conocimiento salvador de Dios. Cristo nos da vida. Cristo nos da piedad. Y con razón Pedro dice que estas promesas, que están ahí ubicadas en el Antiguo Pacto, son preciosas y grandísimas. En el primer libro de Pedro, 1.7, Pedro dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. En el 1.19, dice que la sangre de Jesucristo es preciosa. Y en el capítulo 2, versículos 4 al 7, dice que Cristo mismo es precioso. Piedra angular. Escogida preciosa. Cuando Pedro piensa en el Señor Jesucristo, la única palabra que se le ocurre es precioso. Y todos vosotros que sois nacidos de nuevo, estáis de acuerdo con Pedro. Pensáis en Jesucristo precioso, glorioso, incomparable, bello sin medida. Todas las promesas, pues, hermanos, fueron dadas en el Antiguo Pacto. Así que hoy, agradece al Señor por tu salvación. Tu salvación fue profetizada hace 3.000, 4.000 años. Tu salvación fue profetizada en el mismísimo huerto del Edén. ¡Cuán grande es Dios! Y aquí, en un país gentil, España, aquí estamos 70, 80 gentiles en esta mañana, salvados de acuerdo a la palabra profética de Dios. Somos en esta mañana una evidencia real de que Dios cumple sus promesas. ¡Wow! Tú eres una profecía cumplida, hermano. Gloria a Dios por cumplir su palabra. Él es fiel. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como oró nuestra hermana Isabel. Gloria al Señor por esta bendita salvación. Y si no tienes fe en la palabra de Dios, que este primer punto te ancle en las Escrituras. Es la palabra de Dios. Sí, amén, 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 sí. Número 2. Participación. P, P. P, P. Estamos hoy con las votaciones, ¿no? P, P. P. Promesas. 2. Participación. Sigue el versículo 4 diciendo, Dios nos da las promesas con un propósito. Aquí está la cláusula. Para que por ellas, es decir, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Así que Dios nos da las promesas, cumple las promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Bien, vamos a parar. Tengamos mucho cuidado con una nefasta y falsa doctrina que está siendo sembrada en nuestros días. La doctrina de Jehová Jr. No podemos utilizar 2 Pedro 1.4 para defender la doctrina no bíblica de Jehová Jr. Los proponentes de esta escuela apelan a dos textos bíblicos para decir que tú y yo somos pequeños dioses. 2 Pedro 1.4 es uno de sus versículos más citados y el otro se ubica en Juan 10, versículo 34, donde Jesús dice a los dirigentes judíos, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, ¿qué entonces querrá decir esta cita del Señor Jesús? En un momento, os explicaré por qué 2 Pedro 1.4 no defiende esta herejía. Y ahora vamos a explicar en primer lugar, Juan 10, versículo 34, donde Jesús dice, sois dioses. Bien, Jesús aquí está citando el Salmo 82, concretamente el versículo 6, donde dice, vosotros sois dioses. La palabra, pues, hebrea para Dios es Elohim. El miércoles en la oración nos enseñé sobre la palabra y a fe, que se utiliza entre 5, 6,000 veces en el antiguo pacto. La otra palabra más usada para referirse a Dios es Elohim. Elohim se utiliza 2,500, 2,600 veces. Bien, ¿quiénes entonces son estos dioses? ¿Quiénes son estos Elohim en el Salmo 82, versículo 6? Pues según John MacArthur, son dirigentes humanos, jueces, reyes, legisladores, presidentes. Dios es el gran juez presidiendo sobre estos jueces menores. Y son tachados de Elohim, porque al ser dirigentes del pueblo, son los representantes visibles de Dios. Elohim está en su trono. Y estos pequeños dioses representan a Dios, pero ellos no son, ontológicamente hablando, dioses. Solamente son Elohim en el sentido de representar a Dios públicamente. El Salmo, por cierto, es un Salmo de queja, porque estos Elohim son unos corruptos. Son líderes, son dirigentes del pueblo, y sin embargo, dice el Salmo, que han juzgado injustamente, aceptan sobornos de los ricos, menosprecian a los débiles, los huérfanos, los afligidos, los menesterosos, y Dios dice en el Salmo 82, 5, estos dioses no saben, no entienden, andan en tinieblas. Y por lo tanto, el Salmo acaba con una amenaza. Dios les dice, en el versículo 6 y 7, Yo dije que vosotros sois dioses, vosotros sois mis representantes, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero, como hombres moriréis, y como cualquier de los príncipes, caeréis. Dios les amenaza por su corrupción. Y el Salmo escrito por Asaf, en el versículo 8, acaba diciendo, Levántate, Señor, juzga tú la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ya que nuestros dirigentes son unos corruptos, perversos, sinvergüenzas, Señor, te clamamos a ti, para que tú hagas justicia, y quites de medio a estos Elohim, a estos representantes tuyos. Así que, el Salmo para nada, quiere decir que los hijos de Dios, en el siglo XXI, seamos Jehová Junior. No somos hijos ontológicos de Dios, tú no eres un dios, tú no eres una diosa, eres un representante, un testigo, un reflejo de Dios, pero no eres Dios. Y Jesús, entonces, utiliza este Salmo, que machaca a los líderes judíos, y cuando Cristo usa este Salmo, ¿a quién está hablando? A los judíos, ¿y a quiénes concretamente? A los líderes. No es por casualidad, que Cristo cite Salmo 82, donde habla de la corrupción, de los líderes, y Cristo utiliza este pasaje, para hablar a los dirigentes judíos, del primer siglo. Porque, ¿qué tienen en común, con los líderes, del Salmo 82? Corruptos, malvados, y Jesús les dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois, así que de nuevo, citando a MacArthur, Cristo entonces afirma, que si los gobernantes humanos corruptos, pueden ser designados como Elohim, Dioses, desde luego que él como Mesías, el gobernante de gobernantes, puede ser llamado Dios Elohim. Esto es lo que está en juego, en Juan 10. Entonces, lo que no podemos hacer, es escuchar un predicador popular, que tiene millares, millones de seguidores, y nos dice, bueno, Salmo 82, y Juan 10 quiere decir, que tú eres un Dios. No, esto es distorsionar, el texto bíblico, es ver algo, lo que veníamos comentando en el coche, con Ariel esta mañana, es ver algo en el texto, que no está ahí. No eres un Dios. No eres una Diosa. Eres un siervo de Dios. Eres un representante de Dios, pero no eres un Dios. Y luego, ¿qué hacemos cuando apelan a 2 Pedro 1.4, para defender esta idea, de que somos nosotros Jehová Junior? Pues bien, 2 Pedro 1.4, aquí en el griego, dice que somos participantes, de la naturaleza divina. Naturaleza. Y la palabra naturaleza en griego, es physis. Physis. No emplea Pedro la palabra esencia, que sería ausía. Usa la palabra physis. Naturaleza de Dios, no esencia de Dios. ¿Qué es la diferencia entre la naturaleza de Dios, y la esencia de Dios? Pues en cuanto a su naturaleza moral, nosotros podemos en cierto sentido, reflejar al Señor. ¿Os acordáis hace un año y medio, os di una clase de teología, sobre los atributos comunicables, e incomunicables de Dios? ¿Alguien se acuerda de la diferencia, entre un atributo comunicable, y un atributo incomunicable de Dios? Ana sí, Ana sí, seguramente se acuerdará, era la mejor estudiante. ¿Te acuerdas, hermana, que es la diferencia, entre un atributo comunicable, e incomunicable? Un año y medio y más tarde, se acuerda a la perfección. Menuda memoria tiene la hermana, ¿no? Así que, amén, Gloria, yo quiero un cerebro así. Bien, naturaleza, atributos comunicables de Dios, physis, por ejemplo, Dios es justo, podemos ser justos, Dios es misericordioso, podemos ejercer misericordia, Dios es amoroso, podemos ser amorosos, y así cumplimos, Efesios 5, 1, dice, hijitos, sed imitadores de Dios, no como hijos de Dios. Así que sí, en este sentido, podemos imitar a Dios, sí, en el sentido de su naturaleza moral, sí, atributos comunicables, pero, en cuanto a su esencia, los atributos incomunicables de Dios, no podemos imitar a Dios, por ejemplo, Dios es eterno, ¿cuántos seres eternos hay aquí sentados en nosotros hoy? Cero, porque todos hemos nacido, algunos en los 80, algunos en los 70, algunos en los 60, etcétera, todos empezamos a existir, no podemos compartir esta esencia de Dios, sin la naturaleza, sí, atributos comunicables, así que, cuando utilizan este texto, para defender la idea de que tú y yo somos dioses, están fallando a nivel lingüístico, nosotros formamos parte de una naturaleza divina, es decir, reflejamos su naturaleza moral comunicable, pero no somos dioses, en cuanto a nuestra esencia, Dios es omnipresente, ¿cuántos omnipresentes hay aquí en esta mañana? Dios es omnisciente, ¿cuántos omniscientes hay aquí en esta mañana? Pues Ana sí, Ana sí que es omnisciente, lo sabe todo, maravillosamente, pero hermanos, lo incomunicable, no tenemos nada que ver con esto, así que, 2 Pedro 1, 4, no puede ser usado, para defender la doctrina de Jehová Junior, no puede ser usado, somos representantes de Dios, manifestamos un reflejo, de su carácter, pues moral, y en este sentido, pues Pedro está adudiendo, a la doctrina de la santificación, lo que vimos la semana pasada, la meta de nuestra santificación es ir creciendo, pues, de virtud en virtud, de obediencia, en obediencia para la gloria de Dios, ¿cómo podemos, pues, entrelazar las promesas, con esta santificación? Pues, recordando, que las promesas son la fuente, el estímulo, de nuestra santificación, y tenemos dos clases de promesas en la Biblia, a saber, 1, promesas evangélicas, y, os daré una definición ahora, promesas evangélicas, y por segundo, por segundo, lugar, en segundo lugar, promesas éticas, así que, promesas evangélicas, y promesas éticas, ¿qué es la diferencia? Una promesa evangélica, es todo lo que hemos visto en el primer punto, todas las citas proféticas, las promesas que hemos citado, de Génesis, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequías, Oseas, Zacarías, etcétera, todas estas profecías, tocándose a Cristo, son promesas evangélicas, y por esta razón, os digo, domingo tras domingo, predicaros el evangelio a vosotros mismos, predicaros el evangelio, si estás un poco decaído, ponte a aprender, Génesis 31, ponte a memorizar, Ezequiel 36, y si estás un poco decaído, estás con Isaías, el fuego empieza a arder de nuevo, luego te pones a memorizar, Ezequiel, el fuego, el fuego, y luego te pones con Zacarías, ¡oh, gloria a Dios! y estás alabando al Señor, no fue echando fuego, por todos lados, como si fuerais, pues, Spiderman, con sus pelerañas, entonces las promesas evangélicas, tocando a Cristo, su salvación, nos enciende en el fuego, y esto produce santificación, por otro lado, tenemos promesas éticas, promesas éticas, que son pues, mandamientos, cosas que Dios, pues, nos ha dicho, y aquí como cristianos, tenemos que aferrarnos, a la ley moral, de Dios, de nuevo, tengo que recalcar, y repetir esto, tu obediencia, a la ley moral de Dios, no te salva, tú no vas al cielo, por haber guardado, la ley moral de Dios, tú vas al cielo, porque la perfecta justicia, de Jesucristo, ha sido, imputada a tu cuenta, ya está, eres salvo, pero ya que eres salvo, y como muestra de gratitud, al Señor, andas, en obediencia, a la ley moral de Dios, y la ley moral de Dios, está registrada, en los diez mandamientos, no tendrás, dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios en vano, descansarás, en el día de reposo, honrarás a tu papá, y a tu mamá, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás, falso testimonio, contra tu prójimo, y no codiciarás, así que nosotros, al andar en obediencia, a la ley moral de Dios, el Señor, nos va santificando, así que nos predicamos el Evangelio, todo lo que Dios ha profetizado, prometido, cumplido, wow, hay fuego en nuestros huesos, y luego andamos en obediencia, a lo que está escrito, en la ley moral de Dios, ya que somos creyentes, podemos obedecer la ley, antes de conocer a Cristo, no pudimos, porque estamos en la carne, pero tú ahora tienes, la simiente de Dios, no, según 1 Juan 3, 9, tenemos una simiente, una semilla de Dios, y ahora con esta nueva vida, podemos andar, en obediencia al Señor, así que hermano, como puedes tú crecer, en tu santificación, acordándote de las promesas, voy a decir, lo que digo cada domingo, y estaréis hartos de escucharlo, hermanos, predicados el Evangelio, todos los días, por la mañana, predícate el Evangelio, por la tarde, predícate el Evangelio, por la noche, predícate el Evangelio, y luego, una vez que el fuego, está encendido, recuerda, los mandamientos divinos, registrados, en la ley moral de Dios, y ahora, hasta ahora, todo muy bonito, todo guay, tenemos promesas de Dios, estas promesas, permiten que seamos santificados, que participemos de la naturaleza, no de la esencia divina, importante este matiz, y acabamos pues, con un punto triste, bueno, hasta ahora todo bien, y ahora algo más lamentable, pecado, por medio de estas promesas, ahora somos participantes, de la naturaleza divina, las promesas nos animan, a andar en santificación, habiendo huido, de la corrupción, que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, en términos contemporáneos, lujuria, lujuria, gratificación instantánea, tiene mucho que ver, con el sexo, pero puede referirse, a otros deseos, malsanos, terrenales, no solamente, el terreno del sexo, ilícito, y claro, el sexo es un don bueno de Dios, es bueno que un hombre y una mujer, tengan relaciones, para la gloria de Dios, pero aquí estamos pensando, en lujuria, legítima, falso, bien, el mayor enemigo, pues hermano, cuando tú vas a obedecer una promesa, tu mayor enemigo, es la concupiscencia, en el mundo, el pecado, y todo lo que hay en el mundo, quiere seducirte, para que no, te dejes llevar, por las promesas de Dios, y tú tienes que determinar, si vas a ser dirigido, o por la promesa divina, o por la seducción, del pecado mundano, un buen ejemplo, es Moisés, dice Hebreos 11, versículo 25, Moisés escogió, ser maltratado, con el pueblo de Dios, antes que gozar, de los deleites temporales, del pecado, la pregunta es, ¿por qué? ¿por qué Moisés decide, sufrir con un pueblo, maldito, rechazado, antes que gozar, de los deleites, del pecado en Egipto, ¿por qué? el texto nos dice, en el versículo 26, Hebreos 11, porque él tenía su mirada puesta, ¿dónde? en el galardón, él tenía la mirada puesta en el galardón, y por lo tanto, se aferró a las promesas, ¿cómo vas a tu poder, obedecer las promesas, cuando estás en un mundo, que quieres seducirte, cada dos por tres? teniendo la mirada puesta, en el galardón, si tu mirada, está puesta, en la gratificación instantánea, en la lujuria, no tardarás 40 días, antes de edificar, un becero de oro, es que estoy diciendo, 40 días, no tardarás 40 minutos, sin caer en pecado, pero si tú tienes tu mirada, puesta en el galardón, tú podrás tirar 40 años, en el desierto, dando vueltas, siendo fiel al Señor, así que, estáis hermanos, siendo dirigidos, por las promesas, o por la seducción, del mundo presente, en última instancia, amados, el pecado, siempre nos dice, que Jesucristo no basta, que Jesucristo, no es suficiente, cada acto de pecado, es, en su raíz, una muestra, de falta de satisfacción, en Jesucristo, tú pecas, porque no, estás satisfecho, en el Señor, Jesucristo, y por lo tanto, ya que no estás satisfecho, en Jesucristo, acabas convirtiendo, las cosas mundanas, en ídolos, los hombres, pues convertimos, a nuestras mujeres, en ídolos, y viceversa, convertimos, a nuestros hijos, en ídolos, a nuestro trabajo, en un ídolo, al dinero, en un ídolo, la salud física, en un ídolo, la idolatría, es una clara, manifestación, indubitable, de un corazón, no satisfecho, en la toda, suficiencia, del Señor, Jesucristo, y por eso, nos topamos, hoy en día, con tantos, supuestos creyentes, que no quieren, congregarse, no quieren leer, sus Biblias, no quieren orar, ni en privado, ni con la congregación, porque no están andando, satisfechos, en el Señor Jesucristo, porque cuando tú, estás satisfecho, y enamorado, de Cristo, apasionado por Él, solamente tienes ganas, de estar con tus hermanos, de leer la palabra, de orarle al Señor, de exponerte, a la predicación, de la palabra de Dios, todo es cuestión, de satisfacción, cuando vemos un hermano, que está en pecado, en la congregación, este acto de pecado, no surge, de la noche a la mañana, es porque este hermano, lleva un proceso de tiempo, alejándose, del Señor Jesucristo, no está satisfecho, y por lo tanto, tiene que fabricar, cubos, que no retienen, el agua, el pecado, siempre es una manifestación, de falta de satisfacción, en Jesucristo, por eso hay gente, en la iglesia, que hoy en día, te lo va a decir la cara, yo no voy a la oración, porque la oración, me aburre, la oración me aburre, estas personas, están enfermas, espiritualmente, no están satisfechos, en el Señor Jesucristo, y por lo tanto, las cosas espirituales, son un aburrimiento, para ellos, pero si estuvieran, llenos de Cristo, apasionados, por Cristo, todo lo espiritual, resultaría, atractivo, y dulce, para ellos, todo es un asunto, de corazón, te pregunto, pues en esta mañana, estás tú, de verdad, satisfecho, en el Señor Jesucristo, de verdad, vives a la luz, de su gloria, o piensas tú, que el propósito, de tu vida, es que te sientas realizado, feliz, contento, estás viviendo, para ti, tu gloria, o para la gloria, del Señor Jesucristo, pensemos, pues el pecado, amados, encontrando más deleite, en Jesucristo, más deleite, en sus promesas, que en nuestra carne, y esto desde luego, es imposible, para un hipócrita religioso, que su corazón, no ama a Dios, tiene una apariencia, de piedad, pero niega la eficacia, de la verdadera piedad, para el hipócrita religioso, los sustantivos, Dios, y gozo, son enemigos, no, Dios, no es sinónimo de gozo, pero una persona regenerada, cuando piensa en Dios, Dios es dulce, Dios es precioso, Dios es maravilloso, Dios es bello, Dios es glorioso, Dios es excelso, todo es cuestión, de corazón, si estamos satisfechos, o no satisfechos, en el Señor Jesucristo, por esta razón, podemos hacer cosas espirituales, con dos motivaciones diferentes, hay gente, no, que quiere orar, leer la palabra, y lo hacen con todas las ganas del mundo, con fuego y compasión, y hay personas que hacen exactamente, la misma actividad, sin ningún tipo de celo, porque, porque un corazón, está satisfecho en Cristo, ama a Cristo, vive para la gloria de Cristo, y el otro corazón, solamente vive para su propia realización personal, te pregunto, estás viviendo para la gloria de Cristo, o, estás siguiendo la seducción del mundo, si no estás satisfecho en Cristo, tarde o temprano, te profetizo en esta mañana, que tú vas a acabar abrazando, al mundo, sin lugar a dudas, esta lamentable, condición espiritual, produce una vida, de piedad falsa, una vida cristiana, divorciada del poder del Evangelio, del Señor Jesucristo, y es por esta razón, que estas personas, siempre van probando los límites, para ver a donde pueden llegar, hasta no caer en pecado, no, no es así, no hay personas en la que dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a creer esto, vamos a hacer otro, pero bueno, no, vamos a probar los límites, hasta donde podemos llegar, sin caer en pecado, esta actitud es vil, esta actitud es satánica, os pongo un ejemplo, hermanas, hermanas, pensad en vuestros maridos, vuestros maridos, a ver como os sentís, y maridos, hacer lo mismo, estáis casadas, y de repente tu marido, no se ha metido en cama, con otra mujer, pero luego con otras damas, de la congregación, o de la calle, está diciendo cosas bonitas, a estas mujeres, alabando su perfume, su ropa, su apariencia, y su cuerpo, no, no se ha metido en la cama con ella, pero está echándole piropos, tu mujer, ¿cómo te sentirás, si pillaras a tu marido, echando piropos, a otra mujer, ¿cómo te sentirías? Exactamente, saca la espada, cortarle el cuello, muy bien, Paco, presta atención, Paco, presta mucha atención, mucha atención, sacarías la espada, y con toda la razón del mundo, y lo harías con la bendición del pastor, porque tu marido es un cantamañanas, si va tonteando con otras mujeres, así de sencillo, bien, aplicamos la misma regla de tres a la esfera espiritual, digamos que esta parte de la, esto que es, una pared, esta parte de la pared representa la voluntad de Dios, esta parte de la voluntad de la pared representa la voluntad de la carne, ¿cuál es la meta de un verdadero cristiano? La meta de un verdadero cristiano es estar aquí, pegado aquí a la voluntad de Dios, cuando un cristiano, supuesto cristiano, está aquí medio, bueno, a ver hasta donde puedo llegar, hasta no caer en pecado, y voy a ver hasta donde puedo probar, esta misma actitud, revela un corazón infiel, un corazón rebelde, un corazón poseído por el diablo, porque el verdadero regenerado, satisfecho en Jesucristo, no tiene ningún interés en saber de este lado, ¿qué quiere el corazón verdaderamente regenerado y satisfecho en Cristo? Aquí, pegado aquí a más no poder, y si tengo que orar 24 horas al día, voy a hacerlo, así que, ¿estás tú probando los límites? ¿estás tú viendo, bueno, a ver hasta qué punto puede llegar hasta aquí sin caer en pecado? Este corazón tuyo es infiel, es un corazón traidor, es un corazón engañoso, engañoso, el verdadero regenerado está aquí, pegado a la presencia, a la voluntad y la gloria del Señor. Hermano, examina bien tu corazón en esta mañana, examina bien las raíces, las intenciones de tu alma, no quiero que nadie en esta congregación vaya a la condenación eterna, examínate para ver si de verdad estás en la fe, o solamente eres un hipócrita evangélico con la cara puesta el domingo, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Quisiera pues acabar, hermanos, con dos palabras de aplicación, una palabra de aplicación para los incrédulos entre nosotros, y una palabra de aplicación para los crecientes, y luego concluimos, y voy a pedir luego también al acabar, cantemos esta canción, ¡Ay, libertad! Si podemos cantarla, que ha sido estupenda, aplicación para los incrédulos. Estamos aquí, hermanos, en un contexto, donde, bueno, hay incrédulos, algunos de familias cristianas, y algunos no de familias cristianas. Bien, yo sé que para vosotros la presión del mundo es impresionante, es imponente, y tú sabes muy bien que si tú hoy te rindes a Cristo, el mundo te va a machacar, vas a perder a tus amigos, incluso si no eres de una familia cristiana, te va a costar aún más, porque a lo mejor tus mismos seres queridos van a levantarse en tu contra. Sé muy bien lo que es esto, porque sucedió lo mismo conmigo hace 16 años, pero tú tienes que recordar, que por muy fuerte que sea la presión mundana, que estos enemigos mundanos, estos amigos mundanos tuyos, van a tener que rendir cuentas delante del Señor en el gran día final. Este pensamiento a mí me fortaleció siendo un joven creyente, cuando perdí a mis amigos, cuando perdí a los chavales del equipo del fútbol, cuando incluso mi propia familia se volvió contra mí, este pensamiento me dio consuelo, sabiendo, mira, ellos son fuertes y me presionan, pero no son tan fuertes como Dios. Dice la palabra del Señor, a estos les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os persiguen, pero, pero, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es la promesa de Dios. Tú, incrédulo, si tú estás con miedo, porque piensas, bueno, los amiguitos me van a rechazar, no voy a poder ir al trabajo sin que se metan conmigo, recuerda que por muy fuerte que sea la presión, Dios es más fuerte que tus opositores, y ellos van a tener que rendir cuentas delante de Dios en el gran día final. Ríndete hoy a Cristo, abraza al Señor, clama a Dios por el perdón de tus pecados, y tú encontrarás que Jesucristo es más dulce que cualquier placer mundano. Lo que es dulce para ti ahora, incrédulo, te resultará aborrecible el día de mañana si entregas tu vida al Señor, si clamas a Él por el perdón de tus pecados. Cristo es tan dulce, es un manjar, es un deleite, y Él es tan sumamente hermoso y sabroso, por así decirlo, que Él convierte las dulzuras mundanas en algo asqueroso. Y ya no vas a querer lo que antes querías. Palabra de aplicación para los creyentes entre nosotros. De la misma forma que he animado a los incrédulos a no hacer caso al mundo, a la seducción del mundo, las amenazas del mundo, los consejos del mundo, en manos regenerados en General Luque en esta mañana, hago la siguiente aplicación a vosotros. Vosotros también tenéis que seguir andando en obediencia a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Alejaros también de influencias mundanas. Dice Hebreos 12, versículo 15, aléjate de las raíces de amargura en la iglesia, en la iglesia, no más allá de la iglesia, que contaminan a muchos. Si Dios ha prometido algo en su palabra, aunque fulano, que llevará 50 años en la iglesia evangélica, aunque fulano te diga otra cosa, tú aférrate a la promesa de Dios. La promesa es la que te va a santificar. Nuestra iglesia, el perfil de nuestra iglesia, mayoritariamente somos familias, familias, jóvenes, padres, 30, 40, también un matrimonio de 20 añera, 20 añera aquí, un par de aplicaciones en ese sentido. Por ejemplo, si un hermano en la congregación te dice, no hay que disciplinar a tu hijo, tú tienes que hacer caso a lo que te dice la palabra de Dios. Y aunque la persona te dice, no, es que es cruel, es cruel disciplinar a tu hijo, la palabra te dice que es cruel no disciplinar a tu hijo. Dice Proverbios 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El papá que no castiga a sus hijos aborrece a sus hijos y los está preparando para el infierno. Y dice también, más el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Me gusta mucho la traducción del lenguaje actual que dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no amas a tu hijo, no lo castigues. Hoy en día, sin embargo, hermanos, esto ya es el poder seductor del mundo. Hay hermanos en la iglesia, con una filosofía mundana. Claro, es más difícil a lo de dar esto, porque cuando somos incrédulos, sabemos que el mundo está en contra de nosotros. Y lo tenemos, pues ya está. Esto lo entendemos. El problema surge, cuando estamos ya dentro de la fe. Y hay hermanos en la iglesia que nos dan consejos en contra de la palabra de Dios. Es verdad. Ningún evangélico te va a decir, mira, hermano Will, el libro de Proverbios no fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque si nos dice esto, ¿qué vamos a hacer con él? A la calle, ¿no? A la calle. No va a decir esto, pero sí lo que va a decir es, bueno, es que he leído en un libro, bueno, de psicología, que no hay que disciplinar a los peques. He visto un vídeo en YouTube de un doctor en educación infantil, que dice que hay que desarrollar la autoestima de nuestros hijos, no disciplinarnos, porque disciplinar es un acto de crueldad. No están abiertamente refutando la palabra de Dios, pero sí lo están haciendo. Y de ahí la necesidad, hermanos, de aferrarnos al texto bíblico. Tengamos cuidado con hermanos dulces, hermanos que siempre dicen lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros necesitamos ser corregidos, instruidos, y hacemos mal, si hacemos caso a consejos humanistas, mundanos dulces, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Yo digo lo mismo en cuanto al matrimonio. De nuevo, nuestro perfil como iglesia es una iglesia de familias, familias jóvenes. Hace más de un año, os prediqué sobre 1 Pedro 3. La dama sujeta a su marido, es una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Aunque se te acerque fulano, diciéndote que no, el marido y la mujer son la cabeza del hogar, no hagas caso a fulano. Ahora, fulano nunca va a decir, 1 Pedro 3 no fue inspirado por el Espíritu Santo. No te lo va a decir, pero sí irá metiendo pretextos para que no hagas caso a lo que dice la palabra de Dios. Así que, tengamos cuidado con consejos dulces, consejos agradables, consejos que siembran dudas tocantes a la palabra de Dios. Porque si hacemos caso a estas voces, el proceso de la santificación no se va a realizar en nuestras vidas, ni tampoco en nuestra iglesia local. Nos aferramos a la promesa de Dios. Y de nuevo, os recuerdo un ejemplo que expuse hace un par de meses. Cristo dice a Pedro, yo tengo que ir a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser muerto, y luego al tercer día resucitará. Y Pedro dice, oh Señor, de ninguna manera esto te acontezca, oh hermanos. El consejo pastoral, más dulce, misericordioso, tierno, jamás he metido por palabras de hombre. Y como respondió a Jesús, Jesús a las palabras de Pedro, oh Pedro, Pedro, gracias por esta palabra tan dulce. Gracias por animarme, hermano. Gracias por pensar en mi propia realización. Le dice, quítate delante de mí, Satanás. Porque no tienes la mirada puesta en las cosas que son de Dios, sino en las cosas que son del hombre. Hermanos salvados por gracia, tengamos cuidado con influencias mundanas dentro de la congregación. Esto significa que va a ser mucho más difícil, porque en cuanto a los incrédulos, lo tenemos asimulado. Pero dentro de la iglesia hay que andar en obediencia a la palabra de Dios. La persona en esta congregación que más te ama, no es la persona que te dice, te amo, te amo, te amo, cada dos por tres. La persona que más te ama en esta congregación es la persona que te habla conforme a la palabra de Dios, con el espíritu del Señor Jesucristo. En la gran celebración al amor, que escribe Pablo, en 1 Corintios 13, él dice, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Por lo tanto, un consejo dulce, que no te lleva a ti a andar en obediencia delante de Dios, no es un consejo amoroso. Es un consejo cruel. Es un consejo malvado y pecaminoso. Hermanos, luego que tengáis un espíritu de discernimiento, y estudiar todo a la luz de la palabra de Dios. De esta manera vais a poder ser santificados y luego disfrutar de la seguridad de vuestra salvación. Andad pues, amados, en obediencia a la palabra de Dios. No hagáis caso a consejos dulces de gente que lleva 50 años en la iglesia. Haz caso a la palabra, porque esta palabra te va a librar de estos consejos mundanos. Esto te llevará a andar en santificación y esto dará gloria a Dios, no solamente en tu vida personal, sino en nuestra congregación en General Luque. Recuerda que ten compasión de ti mismo es el evangelio de Satanás. Ten compasión de ti mismo no es el evangelio de Jesucristo. Cristo nos dice, toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Ven, sígueme. Analiza todos los consejos a la luz de la palabra. La meta pues, de tu vida, no es que te sientas realizado, sino que seas santo para la gloria del Señor. Y si eres nacido de nuevo, vas a disfrutar siendo santo. ¿Entendéis? No es un proceso triste. Pues, recapitulación final y luego oramos y quisiera cantar esta canción de nuevo. Sé que el tercer punto no ha sido tan agradable, pero hay que predicar sobre el pecado. El pastor no solamente tiene que darnos cosas bonitas, tiene que hablar sobre el pecado también. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza, no de la esencia divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lujuria, pecado, bien. Hoy hemos visto tres cosas. En primer lugar, promesas. Os cité una gran serie de textos del Antiguo Testamento demostrando que 1 Pedro 1, versículos 1, 2 y 3 fueron todos profetizados en el Antiguo Pacto. Nuestra salvación es tan antigua como el Edén. La primera promesa. Dios nos ha dado justicia, fe, conocimiento, vida y piedad. En el segundo punto hemos hablado de participación. Empecé explicando que no podemos usar nuestro versículo para defender la doctrina nefasta de Jehová Junior que está circulando por las redes y tiene millones de adeptos. Nosotros creemos en la santificación y podemos ser un reflejo de la naturaleza moral de Dios. Y ahí nos acordamos de lo que dijo Ana en cuanto a la distinción entre atributos comunicables e incomunicables de Dios. Podemos imitar la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, pero no podemos imitar su eternidad, por ejemplo. Y hemos acabado aludiendo al tema del pecado. Y acabé, pues, diciéndoos que lo que va a pelear en tu corazón contra estas promesas es la seducción del mundo, la seducción de tu propia carne, la seducción de los que están alrededor de ti. Y acabé haciendo dos aplicaciones. En primer lugar, incrédulos, no hagáis caso a la seducción del mundo. Sí, vais a caer mal a vuestras familias, a vuestros amigos, pero ellos van a rendir cuenta delante de Dios. Y luego acabamos con una aplicación a los propios creyentes a la hora de tener mucho cuidado con corrientes mundanas que van entrando en la iglesia del Señor. Si hay un conflicto entre un consejo dulce y la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Abrazar la palabra. Aunque sea yo el pastor, aunque sea yo el que os digere el consejo, aunque sea yo la palabra de Dios, sola, escritura. Pues vamos a orar, hermanos, para que Dios nos siga santificando por medio de esas promesas. Y voy a pedir aquí para que salga para cantar esta canción y acabemos con una oración final. Oremos al Señor. Señor, Padre, te damos gracias por las sagradas escrituras, Señor. Te alabamos por lo que hemos visto hoy con gracia, Señor. Promesas, participación y pecado. Señor, en primer lugar puedes darte las gracias por todas las promesas. Alabarte, Señor, porque lo de la justicia, lo de la fe de los gentiles, el conocimiento salvador de ti, Señor, la vida, la piedad, todo fue profetizado, escrito en el antiguo pacto para que nosotros tengamos plena confianza en las sagradas escrituras. Gloria a ti, Señor, porque el evangelio predicado por Pedro no fue nada nuevo, sino ya profetizado desde el Edén en adelante a través de Abraham, Isaac, Jacob, la nación de Israel, etc. Gloria a ti, porque de esta manera nos enseñas que tú eres el soberano, que tú controlas la historia. Y alabado sea, Señor, porque aquí nosotros, en un país gentil, siendo nosotros aquí hoy 70, 80 gentiles, siendo de Jesucristo, somos un cumplimiento de una profecía que tú diste a tu hijo. Te alabamos, Señor. Es una maravilla pensar que somos profecías andantes para la gloria de tu nombre. Oh, alabado sea tu nombre, Padre. En segundo lugar, te damos gracias por el propósito de las promesas, a saber, que participemos de tu naturaleza. Señor, pedimos por una limpieza en el púlpito evangélico, Señor, a nivel nacional, a nivel en Hispanoamérica, Señor, con esta falsa, nefasta doctrina, gente creyéndose dioses pequeños, qué aberración, qué abominación, Señor. Te pedimos por sana doctrina, por la palabra bien dividida, bien expuesta y bien aplicada. Señor, permite por favor que podamos ser un reflejo de tus hermosos atributos comunicables. Obre en nosotros misericordia, amor, gracia, perdón y todas estas cosas que te caracterizan, Señor, y haznos entender que tú eres Dios, eres el único y que de ninguna manera somos nosotros dioses pequeños. Y en tercer lugar, Señor, más tristemente, reconocemos que hay un gran poder, Señor, que nos quiere seducir para que no andemos en obediencia a tus promesas, y es el pecado, es la seducción de este mundo. Señor, si hay gente de nosotros que de verdad, Señor, tú estás haciendo una obra en sus corazones, pero están cada semana diciéndose a sí mismos, oh, es que me van a rechazar, mis amigos no van a querer saber nada de mí, mi familia tal vez se vuelve en contra mía. Señor, haz que entiendan que nuestros enemigos solamente pueden destruir el cuerpo, más no pueden destruir el alma en el infierno. Señor, alcanza los incrédulos entre nosotros y enséñalos que tú eres más poderoso que cualquier fuerza seductora mundana. Y Señor, en cuanto a los santificados, los tuyos, los escogidos, Señor, danos muchísimo discernimiento. Señor, haz que seamos muy, muy prudentes y que andemos con mucha cautela a la hora de recibir consejos, simplemente en base a años de que una persona llevara en la iglesia. Señor, haz que seamos tan fieles a ti que analizamos todo, que lo examinamos todo a la luz de la santa palabra de Dios. Guárdenos también de ofrecer consejos dulces que ponen en tele de juicio tu santa palabra. No vaya a ser que caiga sobre nosotros la misma maldición que lanzaste sobre Pedro. Señor, permite que seamos una iglesia no dulce, no humanista, no mundana. Permite que seamos una iglesia bíblica, fundamentada en sola escritura para que tú hagas santificación en nosotros. Dios, nos encanta estudiar tu palabra y también ruego que en estas semanas que siguen que tú estés dando a mis hermanos una seguridad de la salvación, que disfruten de estas predicaciones como nunca antes y que vayan creciendo en ti para tener una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Te alabamos como con gracia, te damos gracias, Señor, y recibe este cántico, Señor, que ahora vamos a entonar como una muestra de nuestra gratitud y amor hacia ti. Porque eres perfecto, eres glorioso y como dice Pedro, eres precioso en todos los sentidos. Te amamos y por eso te cantamos en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.